3. Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. Ahora sí estamos en la recta final de nuestro proyecto integrado. Recuerda que venimos trabajando con física y matemáticas. Y nuestro producto final es una revista científica. Ahora vamos a elaborar dicha revista. 4. Dentro del trayecto, tú trabajaste habilidades de investigación, resolución, análisis y por qué no también interpretación de datos y de gráficas. En matemáticas, como primer artículo, comunicaste los resultados a partir de gráficas para energías renovables. Como un segundo artículo, realizaste el registro de la semana de consumo de energía que dependen de combustibles fósiles que usas en tu casa. Y como un tercer artículo, elaboraste una encuesta con familiares sobre la reforma energética a través de Google Formulables. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Nos vamos a nuestra pregunta de tonalidad. 5. ¿Qué tan viable es usar como principal fuente de energía, la que proviene de combustibles fósiles y dejar en segundo plano el uso de energías alternativas? Esa respuesta tú la tienes que dar ahora en tus conclusiones con el trayecto que hiciste en interpretar, analizar, indagar todos tus resultados. Así es, vamos a trabajar con esa pregunta de tonalidad. Apóyate de igual forma con tu profesor titular, él podrá ayudar. Para que puedas realizar tus conclusiones de mejor manera, apóyate de todo el trabajo que existe en física también. Si recuerdas, en tu primer artículo realizaste un trabajo de investigación en el cual pudiste recabar información acerca de las energías que existen en México. En cuanto a combustibles fósiles, energías renovables, si existen empresas en el Estado de México que provean estos servicios de energías renovables, en fin, todo lo que te sirvió para tener un panorama bastante general en cuanto a materia energética. Para tu segundo artículo, te basaste en todo el análisis que hiciste en matemáticas acerca de los consumos de combustibles fósiles que tienes en tu casa y propusiste un modelo de cómo poder bajar esos consumos. Un modelo enfocado específicamente a tu casa, porque recuerda, todo este contexto es cómo poder bajar los consumos en casa. Y para tu tercer artículo, diste tu opinión a través de un ensayo acerca de la reforma energética. Aquí te informaste de la situación real que vive México en cuanto a materia energética para que puedas dar tu opinión bien fundamentada. ¿Por qué? Porque ya tienes todo el trasfondo de toda esta información. Ahora, si recuerdas, nos enfocamos en un objetivo. ¿Toda esta información para qué te va a servir? Pues para saber si sí alcanzaste el objetivo. Recuerda que el objetivo era que tú supieras tomar decisiones que te ayudarán a entender y proponer métodos en los que se puedan usar energías alternativas o dar un mejor uso a la principal fuente de energía en México. Teniendo en cuenta el costo que involucra, así como las limitaciones, las cuales pueden estar ligadas al contexto social en el que vives. Todo lo que has trabajado, tanto en física como en matemáticas, te sirven para poder alcanzar este objetivo. Que puedas dar opiniones bastante bien fundamentadas. ¿Por qué? Repito, tienes todo el trasfondo de toda la información que ya obtuviste, que ya investigaste, así como la opinión de otras personas a través de tus encuestas. Pero bueno, ¿qué es lo que sigue? Pues es hora de unir todas las partes. Ya tienes un montón de información, ya tienes todos tus artículos, todas tus gráficas, tu modelo y un montón de propuestas. Pues es hora de que las juntes en un solo archivo para poderle dar vida a tu revista. Recuerda, pues estamos trabajando con una revista científica en la cual se dieron ciertas especificaciones. Estas especificaciones, si recuerdas, se te dio una rúbrica de evaluación al inicio de todo este proyecto. Entonces, debes checar esa rúbrica pues para que verifiques que no te haga falta absolutamente nada en tu revista. Es muy importante pues que le des formato, que tenga una portada, un índice, una contraportada y precisamente un formato uniforme. El cual pues está establecido en tu rúbrica de evaluación. No olvides revisarla. Y pues una vez más, no queda más que manos a la obra. Y pues muchas gracias por estar atendiendo a este proyecto. Nos vemos y sigan trabajando también como lo han hecho hasta ahora. Nos vemos. Gracias.